Música Hola y bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión les traigo 7 peinados super fáciles Que te los puedes hacer super rápido Uno para cada día de la semana Para este primer peinado lo que vamos a hacer Es que vamos a coger con los dedos Una partecita de aquí delante Y la vamos a enrollar de esta manera Y luego la vamos a echar hacia atrás Y la vamos a asegurar con pinchos o horquillas Luego vamos a coger otra partecita de delante La vamos a enrollar Y vamos a hacer exactamente lo mismo Y la aseguramos con horquillas Luego del otro lado haremos exactamente lo mismo Música Como dato curioso les diré que en este video Solo vamos a utilizar nuestras manos Para hacernos los peinados No vamos a utilizar ni peines ni cepillos Y únicamente vamos a usar accesorios Para lo que es arreglarlo Y estilizarlos Pero nada más Ahora nos vamos a poner estos dos accesorios para trenza Para tapar lo que es la parte de la horquilla Y así quedó el peinado Es un peinado súper fácil Súper rápido Y estás lista en casi cinco minutos O en menos Súper rápido Música Para este segundo peinado Lo que vamos a hacer Es que vamos a coger esas dos gomillas Nos vamos a hacer una partición en el centro con los dedos Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner la gomilla en un lado Y del otro lado nos vamos a hacer lo mismo Ahora acomodamos muy bien el pelito de ahí Y cuando ya lo tengamos acomodado Está listo Súper rápido Y súper fácil de hacer Música Música Para este peinado vamos a usar estas dos horquillas decorativas Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a coger una patecita de aquí delante Como veis en la imagen Y la vamos a envolver Trayéndola Hacia el lado izquierdo O hacia el lado que a ti más te favorezca Una vez hecho esto Ponemos las horquillas Música Decorativas Música Y listo Súper rápido Súper fácil Y lista para salir Música Para este peinado lo único que vamos a hacer es que vamos a usar una de las dos gomillas Que utilizamos en el peinado anterior Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger un mechón muy gordo de pelo de aquí arriba Como el que se hace un comideja Que así le dicen allí en mi país A ese peinado Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner muy bien la gomilla No muy abierta Y vamos a ir arreglando el pelo hasta que ya esté hecho Y este va a ser el peinado número 4 Súper rápido y súper fácil Música 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 Este es el peinado número 5 Para este peinado lo que vamos a hacer es que vamos a sacudir mucho nuestro pelo Y nos vamos a alisar el pelo con las manos Como veis en la imagen Y vamos a utilizar la gomilla del anterior peinado Vamos a enrollar el pelo hacia el lado Dejando lo que son los rizos afuera Y ahora vamos a amarrar el cabello No muy apretado A mi no me gusta apretarme mucho el cabello Y esto es un moño de lado No es un puff Pero recuerden que lo estamos haciendo todo con las manos Entonces así es como queda Un peinado rápido, fácil Para estar en casa Para salir a comprar lo que quieras Y en dos minutos estás lista Es lo más fácil Música Peinado número 6 Para este peinado lo que vamos a hacer es que vamos a coger Partecitas de delante como en uno de los peinados anteriores Y la vamos a enrollar Y la llevaremos hacia atrás Y la vamos a asegurar con horquillas Nos vamos a hacer unas 4 Pero tú puedes hacerte las que quieras Dependiendo del volumen de cabello que tengas Música Cuando terminemos vamos a usar Las horquillas decorativas del peinado anterior Y listo Súper rápido Súper fácil Y cómodo de hacer Música Y este es el séptimo Y último peinado Este peinado es Mega fácil de hacer Lo único que vas a hacer es recogerte Todo, todo, todo El cabello Y con esta gomilla Que tienes aquí Nos vamos a enrollar el pelo Haciéndonos una especie de moño Y en vez de terminar el moño Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a enrollar En nuestro cabello De esta manera Esto es un messy bum Me parece que le llaman Y es un moño así Súper desarreglado Pero que queda arreglado Y es rápido, fácil Es más bien para estar en casa Pero bueno Si quieres salir a la calle Con él así Tampoco pasa nada Bueno Y eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Y si es así Me regalen un like Y se suscriban Bueno Muchos besitos Y hasta otro video Bye Bye